Yo no sé quién comenzó con que el hombre y la mujer somos iguales Pero yo no estoy de acuerdo, tengo pruebas contundentes y totales Por ejemplo a qué soy yo, y a pesar de que me mire muy correcto Me salgo de mis casillas, me da nervios y cosquillas Nada más de contemplar su hermoso cuerpo Qué bárbara, qué mirada, qué sonrisa, qué cintura Cómo pueden comparar tanta hermosura Y no ver que existe mucha diferencia Qué bárbara, que de curvas en su pecho y sus caderas Es de locos competir aunque uno quiera Con el ser más bello que hay sobre la tierra Si es verdad que construyó Dios al hombre como si fuera un reflejo De seguro a la mujer decidió que la iba a hacer Como el más hermoso de sus propios sueños Qué bárbara, qué mirada, qué sonrisa, qué cintura Cómo pueden comparar tanta hermosura Y no ver que existe mucha diferencia Qué bárbara, qué bárbara, qué de curvas en su pecho y sus caderas Es de locos competir aunque uno quiera Con el ser más bello que hay sobre la tierra Y no ver que existe mucha diferencia Gracias por ver el video.